Karin Nova, la contadora de historias, ya está con nosotros en el foro de Al Extremo. Bienvenida, Karin. Muchas gracias, Uri, en mi momento favorito del día. Les cuento, esto es inspirador. Es la historia de una pequeña que soñó con ser una gran bailarina. Un día despertó y todo el esfuerzo que hizo tuvo extremos resultados que la llevaron a cumplir su meta anhelada. Su nombre es Anaís Bueno. Tenemos una entrevista exclusiva con ella desde Chicago. Esta es la historia extrema. Desde los ocho años, lo soñó. Y ahora es una de las mejores del mundo. Es mexicana, es veracruzana, una mujer al extremo. Demostrar a otros mexicanos que es posible. Seguir tus sueños, que no es fácil, pero es posible. Es Anaís Bueno, la bailarina de ballet. Gracias a su talento, Anaís cruzó el Atlántico para comenzar sus sueños. A los 14 años fui a hacer una competencia a nivel internacional en la ciudad de Nueva York, donde me ofrecieron una beca para continuar mis estudios en Alemania. A los 14 años dejé a mi familia, dejé todo, dejé México y me fui a vivir a Alemania. A los 18 me gradué y me ofrecieron trabajo directamente con la compañía, el Stuttgart Ballet. Y cuando regresó, las mejores compañías de danza de Estados Unidos y de otros países del mundo, vieron su majestuosa forma de dar vida a hermosas coreografías en sus escenarios. El poder bailar por todo el mundo en los escenarios de Nueva York, de Hong Kong, de Inglaterra. Compartir escenario con las mejores bailarinas actuales en el mundo. Actualmente, Bueno es la bailarina principal del reconocido a nivel internacional Ballet Joffrey de Chicago. Me enorgullo hacer representar a México en este sentido y seguir poniendo el nombre de México en alto. Anaís soñó en grande, se soltó, voló, lo logró. Yo soy Karina Nova. Yo soy Anaís Bueno desde Chicago. Y esto es... ¡Al extremo! ¡Al extremo! Ahora esta joven es una inspiración para todas esas pequeñas mexicanas que gusten del ballet. Y no solo eso, de todos aquellos niños y niñas que sueñan en grande. A todos ellos les decimos que cada sueño que tengan en su mente lo pueden hacer realidad con fuerza y mucha entrega. Con mucha dedicación, con muchísimo esfuerzo, incluso también con sacrificios, ¿no? Como decía Anaís y que hoy tienen resultados que ella seguramente los soñaba, que pasaban por su cabeza, pero que hoy los está palpando, que los está viviendo. Muchas felicitaciones para Anaís, le deseamos éxito en esta temporada que tendrá por delante en el ballet. El cascanueces, está ahorita presentando. Ahí está entonces Anaís desde Chicago, en exclusiva para el extremo. Gracias Karina, como siempre, buen trabajo. Muchas gracias Uri, recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré.